¡Toca boca! ¡Esto es increíble! ¡Ay! ¡Hola! ¡Hola, mi hija! ¡Ay, qué malo, mi hija! Fíjate que la vecina, sí, Doña Marta, esa, Doña Marta, hay un nuevo chisme sobre ella. ¿Qué, qué, 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 qué? Cuéntamelo todo, quiero saber. Es que es una historia bastante larga. Dime para qué soy buena, a ver, te escucho, vente acá. ¡Ay, no puede ser posible! Mi mamá ya se encontró con esa señora, su amiga del alma, y que no sé qué, que no sé qué, que esto, que lo otro. Y yo me aburro cuando se puede dar platicar, ¿no? Aquí en las pared. Cinco minutos después. ¡Ay, cuánto tiempo más va a durar esto! ¡Ay, ya me cansé de estar parada! ¡Ya me quedo a sentar! Veinte minutos después. ¡Ay, no, ya no aguanto! Se supone que me iban a llevar al McDonald's. ¡Mamá! ¡Ay, ay, niña! ¡Ay, qué quieres! Mami, mi cansé de estar parada. Llevamos como cuarenta minutos estando acá. Y tú me ibas a llevar a comer. Por eso me comí en la casa y tengo hambre. Y luego cuando me dame, me pongo muy mal, mami, dame de comer. Bueno, ten acá, a ver. Tienes ya, deja de molestar, por favor. ¡Qué buen servicio! Bueno, supongo que algo es algo, ¿no? A mí me están ricas las palomitas. Y entonces, cincuenta minutos después... ¡Ay, no! ¡Ya me acabé esto! Pero ya me cansé de estar parada. ¡Mami! ¡Ay, ahora qué quieres! ¡Permíteme un momento esta chamaca! ¡Ahora qué quieres! ¡Mami, qué hora! ¡Por favor, dame, por favor! ¡Quiero algo para sentarme! ¡Ay, bueno, pues! ¡Ahí está! ¡Gracias! ¡Ajá! Y entonces, ella le dijo eso. Pero luego, que llegó Doña Mari. Y que... ¡Ajá! Yo me aburrí de ver cómo platican y no hacen nada más que platicar. Niña, es que tú no entiendes que este chisme está re bueno. Mira, ten la computadora. Ten un monito de esos y ya deja de molestar, por favor. ¡Qué buen servicio! Entonces, ¿qué pasó? Sí, mira, y luego... Bueno, así sí me quedo acá. ¡Ay, no es posible! ¡Ya se hizo desnoche! ¡Y mi mamá todavía no deja de hablar con esa señora! ¡Mami, hay frío! Ten esto, pues, y ya déjame molestar. Es una bebida caliente. ¡Osh! Y mira... ¡Ay, para que no estés molestando! Ten tu besita ahí. ¡Ya! Por favor, déjame en paz. Entonces... ¡Ajá! Y luego... ¡Ay, está lloviendo! ¡Ay, me voy a mojar! ¡Ay, bueno, pues, ten esto! ¡Cúbrete con ese burrito! ¡Es impermeable! ¡Pero me veo pelo, neta! ¡No importa! ¡Ya! De todas formas, así te vas a ver en unos tres años. Porque, mira, en la casa, un pelo que tengo que estar barriendo cada de segundos. Porque tú andas dejando pelo, pelo, pelo y pelo. Así que, ya me estoy acostumbrando a verte así, ¿eh? ¡Esto es increíble! ¡Uy, no es posible! Nueve horas después... ¡Ay, ya, niña! A verte en las maletas. Acá nos vamos a quedar hasta que terminemos con este chisme. ¡Y ya! ¡No es posible! ¡Tierra, trágame! ¡Fin! ¡Toca boca!